Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro, contenta, feliz, agradecida con Dios, agradecida con todos ustedes por estar aquí conmigo en cada proyecto que yo hago, muchas gracias y me han demostrado que a todos ustedes les interesa mis cosas y a ustedes les gustan las cosas buenas que me pasan en la vida, ¿verdad? Ahora, porque he visto que el video de mi, un montón de vistas y miren, aquí seguimos porque miren, ahí ve, le estamos poniendo más varilla porque miren gente, quiero, aquí voy a hacer otro, miren aquí le voy a meter unos ladrillos, ladrillo y cemento acá para que no corra la tierra cuando llueva y arriba le voy a poner más de esto, ladrillo, porque le voy a poner más gente porque quiero ponerle el techito, quiero ponerle el techito a aquí, ¿verdad? Y miren, aquí hemos hecho la ramplita para que de entre, miren, los carros, bueno, aquí no sé cómo, yo creo que aquí, aquí sí aquí va a quedar, Julio, por la salida del agua, ¿verdad? Sí, no, hay que ponerle un tubo ahí. ¿Un tubo va? Y después le tira el cemento. Oh my God. ¿Y el tubo no lo puedo traer de una vez hoy vos? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Un tubo de PDC de medida? De 4 pulgadas. ¿De 4 pulgadas? Sí. ¿Un pedazo? Lo voy a traer ahora para que termine de cementar aquí. Vaya, así que ahorita voy a comprar gente unos, voy a comprar unos, ¿cómo se llaman? Unos ladrillitos para seguirle poniendo aquí, miren, ven, más ladrillo porque pienso mandarle a poner el techito a mi portoncito para que no se me dañe pronto, ¿verdad? Porque ustedes saben que hacer estas cosas cuesta bastante y hay que cuidar la gente, miren. Jalú, que le vaya bien, bebé hermoso. Bueno gente, aquí vinimos a comprar los ladrillitos que vamos a ocupar. Vamos a ocupar unos ladrillitos y los venimos a traer a la ladrillera más cercana de nuestro cantón, gente. Vaya mi gente, aquí estamos ya para cargar el ladrillito. ¿Está lejos, tío? ¿75 pares? ¿75 pares? Aquí tiran, yo lo voy a colocar. Venite papi, que vos si no podés ayudar a quien quisieras. De veras, papi. Aquí ponen el cabrón que termina el cabrón. Yo lo que lo empujé ahí y después lo arreglamos. Usted tire los jaybas como podamos, yo lo voy a dejar de arreglar. ¿75 pares, o? Vale. Creo que es un tiempo que estuve cargando estos bolados. Antes de eso trabajaba, babucho. Si, me acuerdo. ¿Verdad? 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 Ahí estamos gente Vamos a llevar 150 Porque vamos a ocupar para arriba Para la ¿Cómo se llama vos la cosa que Vamos a poner arriba vos? Pilar Los pilares Y para el redondel gente Para que no dañe ahí el El chunche Bueno gente Aquí estamos Métanlo chachitos En la trabajación Ahí está en la acción La suegra Con el mero canechón Lo bueno que usted Caí no busca el sol Ahora caliente Pero como acordate Que se nos acabó el material Fuimos Fuimos Si te vienen a contar Cositas malas De mí Manda todas A hablar Dile que yo no fui Ya cae y le empolva la cara Canecho Canechón Canechón Yo seguro que yo no fui Yo estoy toda rara aquí Cuando yo he de trabajar No se le haya puesto a la vida Yo creo que eso es Cuando yo he de trabajar No hayas que pretesto Poner papito Si Si Estar aquí No es como estar en la maca Sobándose Todo Ahí va Que viva No haya Pues no haya ladrillos No Hombre No hayas puesto No hayas Puedes agarrar Viera que bonito Se ve Ver trabajar Ver trabajar Si Bueno La prima me considera Dice Porque Dice que yo Como le ayude a cargar Señora Ya Dice Ella lo va a descargar Aquí Han hecho Este llevaba la crán Llevaba la crán Ese No Pues si llevaba la crán Porque No Llevaba la crán Porque Ya Ya Se machucaba No le creas Este primo Este primo Este primo está ahí No Sí Es comadreja El primo Mira Julio Se doy más vueltas Que una cabra Papito No reallos Paja la vida Bien Aquí ya queda Más vergó Mira Hoy amarres El bloomer Canecho Sí Estaba ahí Amar yo ahí Ajá Hoy sí Miren Canecho Ay Canecho Espere Voy a componer Estos que vienen Aquí Vámonos Viera que allá en Armenia Están unas muchachas Que 4 o 8 Te avientan De un solo Ajá Allá El que no se No sabe Abuso Ajá O no sabe prensar Mejor que no se meta Mira gente Se siente Se siente como que Chilito Le han echado En el ojo Allá también El río Piedras así Las estiraban Con Milo Y Juancho Si te vienen A contar Chá Más Fal Prendras I L Prendras Presidente Resources B ¡Vamos! por mi mano también. ¿Por qué? Por la mano de Willy y por mi mano. Y la suya. Y la suya está acá de la fila y le ponen las de arriba. Ajá. Una vez repartimos en la ferretería casi ocho mil. Claro. Los brillos de estos. Pero era del otro, del de 10. Porque este trae, parece que siete de ancho. Ajá. Ajá. También las mujeres pueden. No pueden. Ya casi, prima. Ya casi. Es un ejercicio para usted. ¿Cómo se siente, prima? Rico. Mueve la pompa. Ahí está. Siempre poniéndole ambiente al ambiente. Vamos. Vamos. Hay que le he hecho. Una selfie. De lejito. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Amoren. Esp� Geld cut. Cuando salió al ambiente. Emuja. No hay. Uy, un cobarde Miren la prima lo que está tomando, no tomar coca pues Ya no a los vistos Como siente el corazón que le va a salir Fíjense gente que Allá vi al Al señor que los carga, él hace los ladrillos Y lo vi bastante malito de salud Y al rato le voy a dejar una bendición No se me conmovió el señor porque Un ratito trabajamos nosotros, los muchos 10 minutos, 5 minutos Y uno siente que se ahoga Y ahora él pasa todito el día en el puro sol Porque vos ves que él pasa haciendo ladrillos En el puro sol Y me dijo que andaba bien enfermito Así que al ratito Que tenga duda de darle una bendición Bueno yo soy de las personas gente que siempre he dicho Que cuando a mí me nace de mi fondo y de mi corazón yo lo hago No me cago con las ganas Ahorita no puedo Pero sé que más adelante primero yo voy a poder ¿Verdad? Y pues en el momento que yo pueda Ustedes me van a ver Que rico Siente el agua Vaya miren Ya colocaron las varillas Miren a ambos lados Miren Acerca el teléfono Hasta allí va a llegar El ladrillo Las bases las vamos a hacer Hasta ahí de altas Como les comenté Pienso más adelantito Mandarle a hacer una casita Una casita Para que el portoncito No se moje cuando venga la lluvia Para que no se moje Y no se me dañe gente Entonces voy a mandarle a hacer allí La casita Para que me lo proteja Porque si no se cuida El portón Se va a mojar Y por mucho que sea Se pudre Por muy bueno que sea Material Pero mucha agua llovida Se pude Entonces más adelante Le vamos a hacer gente Una casita Así que le vamos a ir grabando Más adelante Vaya miren mi gente linda Ahorita les voy a enseñar Cómo quedó la entradita Para que de entre los carritos Cuando usted venga a visitarme Miren Uff Vale que calor Chelito Que calor Que calor Que calor No será que quedó muy bajo Canecho No será que quedó muy bajo No va Y allá lo arreglé Ahí dentro Si no arreglé ahí Porque estaba muy alto El tope Miren gente También aquí Don Canecho le metió Miren Unos tubitos para que salga la agüita Miren ya ¿Dónde más vamos a hacer? Allá o allá Otra salidera así No ponemos más En la esquina digo yo Pero ahí está la caja de agua Tenemos que hacer otra Pienso yo Fíjese Sí porque no se van a posar el agua No se van a posar el agua No se van a posar por aquí Y por ahí se puede romper el bloque Cuando venga aquel otra vez Con ese volado Ah con él Ajá Miren gente Miren qué bonito Qué bonita se ve Ya miró Que la miren No ocupieron los tres Dice don Canecho Que lo partió Y lo Ajá Miren qué bonito Y pues ya mañana Primeramente Dios Vamos a empezar A ponerle el ladrillo Que fuimos a comprar Mira Ahí está Hasta ese nivel Lo vamos a dejar Porque primeramente Dios 20 centímetros De la puerta para abajo Vamos a parar Para ensamblar Los tubos Los tubos Soldados Me dijo 20 centímetros Dele de arriba para abajo Ah vaya Así que miren Hoy sí ahí está Con todo Vaya ahí está esa ranflita Ajá Cayó Jáyelo Ahí está Ahí está Ahí está el anzuelo Ahí estamos Vaya miren qué bonito Aquí lo estoy dejando Que se seque Para bajar a la plancha Para bajarlo Ajá Cabal Y mire Y este Y ahí encima No fuera bueno Que le quitara el cemento Por esto No pero ahorita Voy a dejar que se Que se brille Está muy fresco No pero Pero y aunque Ese se le va a pegar No Si yo siempre Se lo voy a quitar Con qué Lo voy a quitar Con Con la cucharita Sí Porque yo siento Que esto Sí No se lo voy a quitar Con una Este Un pedazo De Tapel higiénico Pero yo siento Que ahorita Que está Sí o no Ya No ahorita Está muy grueso Ok pues Capiche Que rico Este sol Gente Bueno gente Yo vi que Unos Cuantos comentarios Ahí Que estaban Estaban Preguntándome Verdad Referente Al portón El número De la persona Que hizo el portón Así que Ya le voy a Dar el número De julio Para que Si usted quiere Que le haga un Trabajito Muy bonito Entonces Se comunique Con julito Miren si Gente Urgentemente Urgentemente Necesito Echarle Echarle Como se llama Techo arriba Porque miren Si todo feo Se ve La puertecita A ver Todo vamos Ocita Ya Así que Nele Pasteles Vamos A poner Las Piloskis Para Ponerle Gerrito Gerrito Esa entradita Me gusta Se ve bonita Ahorita Que jaló El Hilo Que han hecho Se levantó No pachanaya No pachanaya Pero ella viene Con la mera Buena Que rico Se siente El clima El clima Y que pensó Que por su amor Me iba a morir Me iba a morir Uy chica mano Uy chica mano Que terrible Está este El clima Que terrible Está el clima El clima Ahí está ya Mira don Feli Bueno mi gente Hermosa Preciosa Así estamos Ya Gracias a Dios Hay no verán Que bonito Que bonito Se siente Mi gente Linda Miren que se siente Bien bonito Uno Lograr Sus Metas Verdad Poquito a poquito Se siente Muy bonito La verdad Muy bonito Fíjense Don Nelson Vamos a preguntar Que medicina Le echamos A este animal Porque es que yo Si lo veo Lo veo Que está bien Amarioso Bien parchadoso Y si está cargadito Limoncito Foliar Y venderán Ahí Preguntemos Para comprar Y echarle Esto me tiene A mi bien preocupada Mis rosas Que le pasará Porque las flores Ni nacen Y se están Chuqueando Miren gente Que yo no sé Que la plaga Le ha caído Quizás a mi rosa Están feas Mañana voy a limpiar Mi jardín Miren Feas Se hacen Solo Estas están Bien bonitas Mira Esas otras Esas están Lindas Pero lo contrario Hay unas que nacen Miren Por ejemplo Esta Miren Miren Ni nacen Y se chuquean Se ennegrean Bien raro No sé Qué le ha pasado Quizás por los soles Los requemos Del sol Ay tan rico Que huelen Estas amarillas Huelen Puro perfumito Chelito Esta Ay mi amor Qué rico huele Ah No No Chelito Si Esta Si está linda Esta Esta es una única Que están bien lindas De ahí todas Están bien Raritas Mañana voy a Voy a limpiar Mi jardincito Porque me da tristeza Verlo así Esa si está linda Esa está bien Chulala 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 Miren gente Es que ahorita Me acaban de traer Estos manguitos Una muchacha vende Manguitos Y me dijo No vas a querer ahora Y en Bien Un pechelita Le dije Yo como que no Ella me los vende Miren que rico Huelen ricos Estos mangos Miren Y una amiga mía Me acaba de regalar esto Miren ya van a ver No hombre Aquí por mango No va a sufrir usted Mi amor Miren Miren De los meros Cachimbones Chelo Los negritos Ve Y heladito Me los dio Mi amiguita hermosa Miren que rico Así que estamos Bendecidos Con los manguitos Gente Muy 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 Bendecidos Agradecido Con el de arriba Ay gente Esta perruesa Esta caliente Caliente Ay me siento Bien emocionada De verdad Muy emocionada Gente Ay Me siento Agradecida Con Dios Y agradecidos También verdad Con todos ustedes Porque Ustedes pues Me apoyan Viendo mis videos Y yo me siento Bien contentísima Muy feliz Gracias a Dios Que Poquito a poquito Gente Estoy logrando Todos mis sueños Gracias a mi padre Celestial Porque Pues Ustedes ven verdad Que cualquier persona Bueno me lo han dicho Me lo han dicho Y me dicen Este Miren como me sude El bigote O será que el sol Está fuerte O será que soy celosa Este Mucha gente Me han dicho Que por qué Estoy haciendo eso Y no mi casa Mire gente Yo siento Yo siento que Tener el terrenito Bien cerradito Es muy importante Porque uno Puede salir Puede dejar aquí En las ramaditas Fuera Puede dejar cualquier Cosita Que ahí la va a encontrar Porque el terreno Está cerrado Pero dígame Ustedes Si yo tengo mi casa O sea Uno nunca sabe Que tenga que salir Dormir fuera de casa Por alguna emergencia Pues yo no sé Verdad que pueda pasar Si hay en mis cositas O no las hay En cambio así Pues yo siento Que todo está más seguro Entonces mi gente linda Yo por eso Me he ido Haciendo mis planes En mi cabeza Y gracias a Dios Los estoy logrando Poco a poco Verdad Porque cuando uno Hace las cosas A la carrera Arrebatado Nada es bueno Gente Pero yo todo Lo estoy haciendo Despacio Pero seguro Como dicen Vaya miren ahorita Pues ya tengo Mi murito Tengo mi baño Tengo mi puerta Mi portón Que la puerta No era necesaria Hacerla Sinceramente Esa puerta Yo la hice Gente Porque Este Yo nunca pensé Que toda esta gente Iba a cerrar Sus terrenos Que los iba a circular Entonces Yo esa puerta La dejé Porque decía Aquí salgo rectecito Fú Fú Fácil Para no ir a dar la vuelta Por allá Pero pues Ahora resulta Que toda la gente Hizo sus muros Pues hay que respetar Y ya no se puede Estar pasando Entre medio Las casas ajenas Entonces A ley Tengo que salir Aquí por mi portón Porque voy a agarrar Para allá Pero como la puertecita Está allá puesta Y está allá No la puedo quitar O sea Porque si la quito Tengo que seguir Hacer muro O sea Es otro gasto Y para eso Si no estoy yo Gente Para hacer gastos Innecesarios ¿Verdad? Entonces Ahí la voy a dejar Pero Pues el portón Era otra cosa Bien necesaria ¿Verdad? Yo recuerdo Bueno Ustedes creo que recuerdan Cuando hice Mi primera yotera Que se me metió Un cabo Uy Se me metió Un caballo Que se me metió Una vaca Y todo Me comieron Mis voladitos Entonces Eso me dio tristeza Gente Entonces De ahí fue donde Yo dije No Mi terreno Lo principal Que necesita Es Hacerle su murito Y ahí está el murito Con gran costo Y esfuerzo Gente Aunque algunos digan No le cuesta A ella Hay hasta el de arriba Que sabe que a mí Me cuesta ¿Verdad? Entonces Este Todo lo estoy logrando Despacio Poco a poco Lo quiero hacer Poco a poco Para no sufocarme Para no Quemar el cerebro De un solo No quiero Quemando Poquito A poquito La garganta Fíjense Por acá Bien raro Me duele Bien feo Me pego unos Piquetancitos Y no tengo Gripe Entonces Mi gente linda Estoy agradecida Con Dios Y con mi gente Preciosa ¿Verdad? Que mira mis videos Que me apoya Miren Sudando Hoy si está seria Te he calado Mire gente Que han dado bien Afligida Recuerda que fui Allá abajo A sacar mutas Me pegué Una soleada Vine y me acosté En esta maca Creo que Como unas 3 horas Luego de asolearme Te hasta con sueño Bueno no sueño Pereza Cansada Cuando fuimos allá A traer las mutas Me acosté Descansé Y gente Me Me bañé En la tarde Pero ya era tarde Hasta el día de hoy Ando un dolor En el cuerpo Horrible Este brazo Me duele aquí Descarrado Lo siento Me hizo tanto Dañísimo Bañarme Y después Que ella me había bañado Me acordé De la amiga Lidia Que ella dijo Que cuando uno se calienta No hay que bañarse No hay que mojarse No hay que abrir Refri Nada De ella me acordé Pero hasta que ella Me había bañado Y vieran Pero me duele todo Fíjense El cuello Los hombros Y me pegaba Un piquetazo Atrás de la espalda Y me contestaba Aquí Miren gente Pero Menos mal que Tenés el corazón Unos trabones Bien feo Pero yo siento Que es porque Mucho me calenté Me fatigué Y después me bañé Pero me bañé Como a las 3 horas Pero igual Dicen que siempre Es malo Entonces Gente Que si me han dado Han dado bien fregada Súper fregada Por andar de desobediente Por andar de desobediente Pero no lo vuelvo a hacer Gente Ay No lo vuelvo a hacer Lo prometo Porque se han dado bien Hecha leña Uy Estas lojitas Que pasa Que fije En estas lojitas Uy Uy Que pasó Y ahora me falta el carro Ya tengo la llanta Gente Uy Ya tengo un avance Es que esta panza Esta sandía No se quiere ir Gente No se quiere ir Mi pancita Mi pancita Quiero mandar un saludito A Marisol Bendiciones Marisol Un saludito también Para mi amiga Blanquita Alcaraz Y sus hermanas Un saludito Para mi amiga Emily Cepeda Bendiciones Un saludito Para mi amiga Doris Bendiciones Para toda mi linda gente Un saludito Para la familia Resino Bendiciones Para todos Un saludito Para la familia Mejía Quiero también Mandar un saludito Para la familia Vegas Bendiciones Amigos Que Dios Me los bendiga Quiero también Mandar un saludito Para mi amiga Bessi Hasta Honduras Quiero mandar un saludito También Para los Colochos 504 Bendiciones Gracias a todos Los que fueron A apoyar A mi amiga Bessi Gracias a los que fueron A apoyar A los amigos Colochos 504 Muchas gracias Les agradezco Mucho Gente Quiero mandar un saludito También Para mi Amiga Para mi amiga Espéreme Que tengo los nombres Aquí Se me va Un saludito Para mi amiga Marta Bendiciones Amiga Marta Teras Que Dios Me la bendiga Hoy Mañana Siempre A usted Y su Familia Quiero mandar Un saludito Para mi amiga Sandra También Bendiciones Amiga A toda Mi gente Linda Yo quisiera Nombrarlos Uno por Uno Pero No puedo No puedo Nombrarlos Uno por Uno Gente Porque son Bastantes Son bastantes Y ya no veo Las pepas Me están fallando Estos ojitos Así Bonitos Que usted Vea Todo lleno De De Cómo Se llama De Cómo Le llaman A esta Cosa Que a uno Se le hace Estoy Toda Parieta A mi Quiero mandar Un saludito Para mi amiga Tirsa Tepas Bendiciones Para la Patti Un saludito Para mi amiga Patti Un saludito Para mi amiga Roxana Y mi amiga Zabeida Para mi amiga Verónica Para toda Esta linda Familia Bendiciones Es la familia Ortiz Gente Yo quiero Mencionarlos A todos Un saludito Para el primo Primo Estás ahí Tengo primos Bastantes Gente De todo Tengo yo Mi canal Primos Tías Hermanas Amigas De todo De todo De todo A veces Se me ponen Celosas Porque me dicen A mi No me manda Salud Y gente Se me olvida Los Mira Es que yo Tengo una cabeza Tan chollada Que todo Se me olvida Quiero ver A quien más Se me olvidó Otra vez Que habíamos Terminado Probablemente Tú De mi Te has Olvidado No me He querido Ir Ay Dios Mío Bueno Estoy contenta Gente Quería Compartir Mi Alegría Con Ustedes Quería Compartir Mi Alegría Mi Felicidad De todos Mis Logros Que estoy Logrando Gracias Gracias a Dios Y gracias a ustedes También Verdad Porque ustedes Me ayudan Muchísimo Viendo mis Videos Usted Me está Colaborando Mucho Con ver Mis Videos Como yo Siempre He dicho Si es un Comentario Bueno Me está Ayudando Y si es un Comentario Negativo Me está Ayudando Muchas Gracias Quiero Quiero Mandarle Un Saludo También A mi Amiga Estefan Y su Hermana Bendiciones Amiga Que Dios Me la Bendiga Hoy Mañana Y Siempre Bueno Mi Gente Linda Le voy Dejando Estacar Este Video No Quiero Abrirlos Viéndome Esta Carita De De Que De que Puedo Tener La Cara Yo Gente De Aguacate O De Mango Como Me ve Mi Cara Mírame A los Ojos Verás Lo Que Soy Saludito Mi Gente Linda Los Amo Mucho Que Dios Me Los Bendiga Y Nos Vemos Hasta La Próxima